Estamos participando para lo que viene siendo el foro de energía solar en Chihuahua, que es el día 8-9, y el objetivo fundamental de estos foros es darle a conocer a todos los consumidores de energía eléctrica, desde usuarios en casas, habitación, comercio en pequeña escala, hasta usuarios de alto consumo, como alquiladoras y fábricas, entre otros, que la generación de energía eléctrica por medio de estas tecnologías de aerogeneración o solar son factibles.